¿Habes tío Navay? 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 ¿Qué? Bueno, me cago en tío, os voy a hablar en español que es el idioma que me enseñaron mis padres Esta canción dedicada para los sueños y para Ibor que me da más de un tráneo, ¡hoy! ¡Hoy es un tráneo! ¡Hoy es lo que me enseñaron! ¿Qué cojones que hayis que hagan? Me cago en tío Lo intenté cuando usabía guía pero no pude, ¡no pude! ¡No pude, tío! ¡No puedes levantar pero no puede levantar! Pain, jabón, sin cambio en TIME Y cuando, y cuando, y cuando hábitas de los monstruos de los panelistas de los clubes Te moleste las floreces con baños del silopo de la lista de la azul Y cuando, y cuando, y cuando hábitas de los monstruos de los panelistas de los clubes Y cuando, y cuando, y cuando, y cuando hábitas de los clubes Y cuando hábitas de los monstruos de los clubes Y que yo creo que la última, y cuando hay que despegar Y es todo, una fantasía, que con la vida de comparte, me dedico a tu familia. Y es todo, una fantasía, que con la vida de comparte, me dedico a tu familia, que con la vida de comparte, me dedico a tu familia. Y es todo, una fantasía, que con la vida de comparte, me dedico a tu familia, que con la vida de comparte, me dedico a tu familia, que con la vida de comparte, me dedico a tu familia. ¡Gracias!